hola qué tal chicos cómo están yo soy Bad Bunny en el vídeo de hoy les traigo la segunda parte de cómo llegué al top 4 del mundo en Slather y bueno ahora me bajaron un puesto pero había llegado al top 4 en el vídeo en el primer vídeo que grabé ahí se ve cómo estaba top 4 y subí al top 4 hace dos horas y medias ya ahora le grabaré las últimas tres partidas que juez o bueno las que seleccione yo que creo que fueron las mejores y si les interesa el vídeo pasado grabé las partidas de un golem sabueso y montapuerco ahora grabaré la partida de sabueso lo que y minero rompemuros vamos con la primera partida contra dark shadow un mazo de lava-loom con flechas descarga y minero este matchup y es relativamente difícil dirá yo si no tienes buen ciclo voy a adelantar un poco aquí tiro tronco porque yo sé que él no tiene que saber un más un mazo de bait de tronco entonces lo tiro libremente él me tiras a hueso y yo le respondo con barril y espíritu el barril y espíritu lo tiré con un muy buen timing cosa de que los duendes hagan hagan el mayor daño posible deje la torre en 9 966 de vida aquí le tiró un cohete al sabueso y globo tengo la suerte de que el globo no llega a golpear en mi torre pero si la bomba pero eso pero eso es más que suficiente mire si el globo me hubiera golpeado ya me hubiera tumbado la torre y eso es muy bueno porque así él tiene que tirar más cartas para tumbar esta línea pero igual tengo que tumbarle su su otra torre aquí yo tiro un barril espíritu y pandilla el barril lo tiró atrás por si es que me tiran bárbaros lo cual lo hace pero no se los tira a los duendes de atrás que hacen muchísimo daño le dejé la torre en mil ciento cincuenta y cuatro de vida aquí yo no quise tirar el caballero al barro o si no iba a gastar mucho elixir aquí le tiro cohete al globo y le tiro un barril con espíritu a su torre derecha él me defiende con descarga yo si hubiera sido él hubiera defendido yo creo que otro jugador de sabueso me hubiera tirado flechas le tiro pandilla para ver si me gasta algo lo cual no lo hace decide regalar regalar la torre para hacerme el push más fuerte probablemente le tiro infernal princesa más caballero que esa princesa más tronco ahora el caballero con un espíritu para ver si tomó para ver si tumbo la torre lo cual le tumbo la torre y esta defensa que yo le hago va a ser muy muy pero muy buena la voy a poner en uno y medio que es a 0.5 de velocidad le tiro un muy buen cohete acá a mi rival le mato el globo sabuesos sabuesillos de lava y un dragón de esqueleto lo cual hace que mi torre no la tumbe el rival yo le tiro princesa más pandilla y espíritu tiro todo prácticamente porque yo tenía que esa yo pensaba que ella me tenía el globo en ciclo entonces tire todo lo que hacía daño a él a aire como la como la como la princesa la pandilla y el espíritu y gracias a ese que ese cohete que yo tiré le logro defender muy bien pero excelente con ese cohete a nuestra partida no es y así fue como gané la partida ahora vamos con la siguiente contra un mazo de lockbait clásico aquí yo me puse el mazo de tesla con espejo porque creo que tenía más posibilidades de ganar frente a cualquier marcha porque el mazo como que ya le tomé como costumbre a jugarlo como o sea que sé cuándo conviene tirar espejo y cuando no entonces eso y también sirve como para sorprender al rival por ejemplo aquí a mi rival yo lo voy a sorprender con el espejo de barril en un punto de la partida bueno aquí todo normal él me tira un tronco a mi princesa y yo justo tire un barril a su torre me defiende con pandilla a ese barril y me tira princesa en el puente yo le defiendo con pandilla esa princesa y yo lo que hago es tirar princesa en donde estaba mi tesla estaba acá mi princesa pega dos veces creo y le deja la torre en 2825 de vida aquí yo le defiendo con tronco su barril tiro caballero por la línea derecha y espero a ver qué hace mi rival me tira pandilla dividida yo le tiro cohete y ahora tiro un tesla delante del puente para que mate a la princesa si es que no la defiende aquí me tira caballero le tiro princesa tronco y me da para el caballero mi rival intenta defender a su princesa pero el caballero le pega una vez y mi princesa la termina de matar que sea el caballero alcanzó a matarla mi princesa no alcanzó a pegarla y aquí todo normal yo siglando aquí fue lo mismo que de nante princesa primero luego tronco y luego caballero en este punto de la partida mi rival aún no sabía que yo tenía espejo aquí me defiende con pandilla el barril aquí él me tira cohete más un barril y yo me percato de que viene un barril y le tiro tronco y ningún donde pega en la torre y su princesa le pegó a mi torre aquí yo tiro princesa para defender caballero y creo que nada más y le tiro un tesla a la princesa para defender bien aquí le defiendo con tronco su barril y le tiro un cohete para no perder la ventaja que tengo que son de 200 de daño y aquí mi rival no sé qué hizo no sé por qué pero me tira cohete tienen teniendo como apenas apenas elixir y yo justo le tiro barril yo veo eso y tengo que defender al caballero que viene con algo entonces creo que mi rival me tira tronco y yo le tiro el barril del espejo y mi rival no sabía que yo tenía espejo y me pone guau y gracias a eso termino ganando la partida yo también si ven la partida así detalladamente se van a percatar de los errores y yo termino ganando la partida gracias a ese espejo y el error que cometió tirando un cohete sin casa que sea como apenas teniendo el elixir pero creo que él tenía como que sea él estaba como tirando que sea tenía la carta seleccionada de cohete y estaba como apretando así en la pantalla para soltarlo y él tenía el tronco al lado pues entonces tiró cohete y no le daba para el tronco o si le daba pero se demoró como en en tocar la carta y los duendes pegan en la torre y yo tiro el espejo de mi barril tumbando la torre ahora vamos con la última partida del vídeo y la partida con la que yo subí al top 4 del mundo con la equipa le defiendo con pandillas esos rompemuros divididos me tira caballero para que esos duendes no hagan daño yo le respondo con caballero también y una princesa si no me equivoco bueno tiré princesa en puente en seguro que lo habré hecho tal vez estaba pensando en que era la mejor decisión aquí le tiro barril para que me gaste tronco y mi tesla se encarga de matar a esos rompemuros y entonces no gasto más elixir aquí le tiro espejo de barril y me defiendo con bola de fuego eso fue un intercambio de 4x4 delixir le tiro pandilla atrás de mi torre ahora princesa al medio por la línea izquierda aquí tiro caballero mucho antes de que la princesa se acerque al puente para tirar mi barril que era la carta que me faltaba si tiraba una carta más yo iba a tener el barril en ciclo entonces lo hago y él aún no tiene tronco lo alcanza a ciclar pero la intención que yo tuve es lo que importa aquí me defiende con bola de fuego aquí yo le saco como medio delixir y yo cuando llegue a estar lleno voy a tirar pandilla desde atrás él me tira a rompemuros no tiro nada más porque no es necesario princesa en puente más caballero este caballero era modo predict a su caballero o lo que sea que me tire porque no tenía ni el tronco ni la bola de fuego en ciclo entonces lo hago mi princesa pega una vez en la torre aquí también le tiro barril aquí mi rival me presiona con minero rompemuros y murciélagos le defiendo bien con un tesla y un tronco simplemente aquí tiro princesa defensiva más un caballero aquí le tiro pandilla a los duendes y un tronco mi barril de duendes pega como dos veces o una vez aquí le tiro tronco más tesla para que los rempemuros no lleguen a pegar en la torre porque si pegaba uno me iba a sacar la torre igual pero yo prefiero que me que esa que solo una torre tenga menos vida que la otra entonces lo hago aquí le tiro tesla bien y le tiro un caballero al minero aquí hay un duende que se coló en mi torre y me pegó un como no sé cuántas veces pero varias veces aquí protejo a mi princesa gasto un tronco y un tesla le voy a tirar barril rápido como no tiene tronco aún me defiende con bola de fuego aquí le tiro espejo de barril creo un caballero más una princesa en puente le defiendo la línea derecha con un caballero pandilla hacia el minero lo cual no le hago predict y aquí me voy aquí me veo obligado en gastar el tronco espejo porque habían unos duendes pegando en mi torre y ya van a ver cómo hizo la diferencia eso mi tesla le pega al minero no tiro nada más ah si tiré algo más tiré el caballero aquí veo la línea derecha que va un caballero y un murciélago tengo que tirar pandilla obviamente o si no me va a hacer mucho daño tiro una princesa acá al medio me viene un minero y yo le tiro barril defensivo no barril ofensivo más un tesla en el momento en que mi rival me tire bola de fuego que sea cuando él me vaya a tirar no sé por mi minero probablemente me va a intentar hacer predict con bola de fuego aquí veamos en cómo se llama en 05 la partida para que veamos cómo va miren hay un minero pegando en mi torre me tira bola de fuego para matar al tesla tengo el cohete en la mano el minero está pegando estaba pegando en mi torre tiro un tronco defensivo para el minero y lo rompe muros mi cohete va llegando y yo le hago predict a su minero pero eso tampoco es que hubiera influido mucho porque el minero no hace ciento más de 109 de daño hace menos mucho menos y termino ganando la partida con la cual llegué al top 4 del mundo y eso fue todo cabros esas fueron las tres partidas de este video contra contra sabueso contra lockbait clásico y contra minero rompe muros y eso cabros espero les haya gustado el video dejen su like si no están suscritos suscríbanse a mi canal y eso en unos minutos voy a hacer directo por twitch que dejaré el link en la descripción de mi canal y eso cabros adiós cracks